Rompiendo el suelo, destruyelo, no quieres miedo, apágalo, rompiendo el suelo, destruyelo, no tienes miedo, dale baby, apágalo, aplágalo. Habla de que esa pala está causando temblor, ese movimiento está causando temblor. De tu Ese cuerpo está causando temblor, y mi moto se causando temblor. Perriando más, perriando más, perriando más. Tira la pantalla, perriando más. Pégalo para atrás, perriando más. Perriando más, perriando más, perriando más. Tira la pantalla, perriando más. Perriando más. Está sembrando el pánico, ahora ese cuerpo titánico, aguantando el quiroplástico. Si es que ha demasiado problemático, el psico es fantástico. Y es demasiado futurístico. Mísico, es que nos pone bien cínico, hasta que nos dunde, está muy físico. Lo que me gusta es que si te firme y no flaqueas, pero que te ganes, no marches como sea, si tú veas, te jaleas, hasta que tuve el cabrón, mami es que esa pala está causando temblor, ese movimiento está causando temblor, dénume ese cuerpo está causando temblor, con un talle voto está causando temblor. Perriando más, perriando más, perriando más, tira la patada perriando más, perriando más, perriando más, tira la patada perriando más, tira la patada perriando más, ¡Pegar la patada perriando más! Hoy salgo para la calle sin rumbo, como un vagabundo sin rumbo, hoy sí que no hay nada que me pare, hoy una gatita me llevaré. la luna está llena y la disco llena soltero, y andan coqueteando, así de seguro que voy a encontrar lo que andan buscando, el bajo de la tumba suena como él, hoy una gatita me llevaré. hoy salgo para la calle más fino y elegante, fino y elegante, soy dueño de la carretera en el volante, porque estoy fino y elegante, tranquilito, ojo con mi combo a circuito, llegamos a la disco, y me quedo pico y el futuro está escrito, y tampoco, cualquiera se pierde, con antes rebelde, y yo con los verdes, ya, te cuento lo que sea, que hago tu elefante, porque, la luna está llena y la disco llena soltero, y andan coqueteando, así de seguro que voy a encontrar lo que andan buscando, el bajo de la tumba suena como él, hoy una gatita me llevaré. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar, no es culpa mía, ella siempre pega, te controla, así que muévelo, 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 ¿qué pasó? Somos así, on the ground, salgo con fuerza, como el tigre entre la amaneza, reza, que no lo coja yo de sorpresa, pa' los cazadores que se convierten en estrés, empieza, siente la brisa, que este cita lo pronadiza, grisa, es lo que te hago bajo la brisa, aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar, no es culpa mía, no es culpa mía, ella siempre pega, te controla, así que muévelo, 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 oh, 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 高Tec não capacidade, olha, caldita, caldita, Aseguro que yo tengo dinero en esta pesadilla Convocante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no pago en liga de principiantes Bailando a curosa que será buen amante Dance con yo Tu mirada me tiene en descontrol El show es el límite Tengo el condote bailando Ahí la presión va llegando Seguiremos confiando Tengo el condote en descontrol El mejor de todos los tiempos El mundo se luce Esa nena cuando la pagan la luz Sé que me gusta y es que se luce Ya le doy la vener pa' que conmigo abuso Conmigo abuso Lo que no sabe es que comida ya muriera en suelo Usé la técnica de los besitos de caramelos Con mis manos en su espalda y con las bellas en el suelo Sin ti tú no escogimos puedo Que buena sensación ella me da, me da A poquito a poco tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestima Sin darse cuenta ya la tengo de mirada Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Con movimiento mato me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando La discoteca llena y el bajo retumbando Con las luces de neón se ve la ropa brillando No hay nada mejor que ver hasta esa gata perreando La mesa llena de botellas y un reguero de prenda El hermano de la iglesia está gastando la ofrenda La par de locos por ahí descuidaron sus tiendas Su gata se busca un tipo como yo que naciente Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Con movimiento mato me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Precaución que llegaron los cueros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cueros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Y eso forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Dale mételo hasta abajo y levanta los ojos Dejaste mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo Al menos te subes líquidos Yo no soy tímido, ahora abuse el bully Coloco el millón puesto pa' morderte el bully En medio de detección de guapa Salte el bully Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 what Precaución que llegaron los cueros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cueros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Modelo 1 bóstate Modelo 2 bóstate Modelo 3 bóstate Lúcente ahora es Modelo 1 bóstate Modelo 2 bóstate Modelo 3 bóstate Lúcente ahora es Mucho bully a la vista Demasiado poderoso Alimento pa' mis ojos Porque está de revista Puede ser que no sea famosa Pero ello paga cualquier artista Es una chica fashion En eso de la moda Es toda una especialista La acera es tu pasarela Lúcente Ahí es Ahí yo Ahí es Con tu estilo Mátalo Ahí es Ahí yo Ahí es Formate un escándalo Mátalo 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 Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lingo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lingo. El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa pasarla caliente con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa bailarlo caliente del pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Súbela, bájala, y por debajo, pásala, suelta la cadera, y mueve todo lo que tiene ahí. Si que chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca. La casa cortela, acá está la suela, sude esa tela, así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh, eh, oh. Mano arriba, no, 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 no. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lingo. ¡Qué guay, controlándome! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lingo. ¡Yo, lunes! ¡Listo! Viento está como, como pa, como pa, como pa rumiar, pa pasarla caliente, con toda mi leche. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes perder. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. ¡Listo! 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 Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame. Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento le ponemos sentimiento. Y viéndonos el momento una y otra vez. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bade más. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llevo el tiempo de los dos. ¡Listo! 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality. Viviste la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Se paralisa el mundo. King Daddy. The Boss. Mundial. Coja el parking, ok. Hey, te invito más pa'l desafío. Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío. Debajo de esa falda lo que hay es mío. Tengo el perímetro de la loseta ya me dio. Dale, te invito más pa'l desafío. Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío. Debajo de esa falda lo que hay es mío. Tengo el perímetro de la loseta ya me dio. Quiero decir a poa bailar, su gurí sensual en un trácter spatial. ¿Quién aguanta, shorty shorty? ¿Quién anda a peor? Tú maña, una esquina en pobetear. Loca, por qué, Mar. Préndete shorty shorty. Tiene una sucia breta que la saque capa. Cuando el marido no tapa que la guaya el booty booty. Y como está pa' mí, yo voy a alcanzar, DJ pa' perrear, ponte la música daddy. Me sigo pata laática, tú tienes la táctica. Yo en bachillerato en esto, así que pono en practicar. Es la láctitum que puedo echar de genital, Y rápido se me convierte en la mujer elástica y rompe Caliente como que usted revuelve Y boom, va y va y se fa, usted se rompe La comparte la cintura como nosotros la compen Dale, préstela, pártela Nos vimos donde está, ti, ya A que te pego por lo ahí, a que te pego Si hay, a que te pego, ahí hay, a que te pego yo A que te pego por lo ahí, a que te pego Si hay, a que te pego, ahí hay, a que te pego yo A que te pego por lo ahí, a que te pego Si hay, a que te pego, ahí hay, a que te pego yo A que te pego, a que te pego, a que te pego Sigue el huevo, a que te pego yo Pesido, pesido, pesido aquí en la zona Pesido, pesido, pesido juguetona Pesido, pesido, el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Ponle más y que azote la batería Ritmo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, 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 can, can Tu escuchas formando rapa, pa, pa, pam Pama al alma, porque está prendida la azotea Juega la jicotea, pa que suelta, gogotea El fuego del Caribe, no hay que lo esquive El mundo es pero el reggaeton se vive No pares Prende, 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 prende ese man Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese man Prende, 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 prende Echale pique, echale pique Doctor Cari tiene la cura si tu quieres que te medique, man Echale pique, echale pique Hasta abajo juegan de villas, pero sencillo no te conflique Pesido, pesido, pesido aquí en la zona Pesido, pesido, pesido juguetona Pesido, pesido, el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me estás Calentando, ¿qué pasó ma? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo déjate llevar por el amor Bailando, soy yo ready Macho Cangu, macho Cangu Macho Cangu, macho Cangu Macho Cangu, macho Cangu Macho Cangu, macho Cangu Como un animal, como un animal Me lo voy a tirar, vamos a devorar Como un animal, como un animal Me lo voy a llevar Macho Cangu Con la capital, ese material Demasiado, está super anormal Sonido, vestido como un animal Como un animal Macho Cangu Rabioso Canino Canino Le voy a dar el sabor latino Que se mete a los vecinos Let em go Canino Rabioso Canino Pa' que ella pueda quedarse ahora conmigo Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás calentando ¿Qué pasó ma? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo Déjate llevar por el amor Motherf*** Are you ready? Macho Cangu Macho Cangu Macho Cangu Macho Cangu Macho Cangu Macho Cangu Suelta el pao Macho Cangu Macho Cangu Macho Cangu Macho Cangu Como un animal, como un animal Que se la cazan para ir a matar Como un animal, como un animal La quiere atacar, la quiere atacar Bien bien, bien, bien Que no se maten ya Si se cree que es demasiado brutal Cuidado con el animal Macho Cangu Cangu Chico Cangu Now Chico Cangu 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 Jump it, jump it, jump it ¡Ese cuerpo hallado! Jump it, jump it, jump it ¡Are you wrong newer Walk it down! Jump it, jump it, jump it Let's go Ma b deaf no se imita a la hora de romper su bumbu Hay un pulvo más caliente que su rodeo Ensáñame si tienes la actitud mami Dada y go, dada y go, dada y go, go. Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control. Bájame ese cuerpo, man, yo te withdraw. Súbes el temperamento, dame el movimiento, lento, lento y aro. Rompe, 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 rompe ese cuerpo y aro. Rompe, 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 rompe. Rompe, 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 rompe. Son cosas que pasan en el barrio fluido. Esta noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes a alguien. Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el vino y te domina Una abusadora, ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para hacer que serás una mensurista Que sea maliciosa Yo que la trame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me garguesa Presea, dale, presea Que papo son los índices, mucha india en la albeja Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás de rosa porque otra me desea Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Ella me levantó Ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste A ver tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompé con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eres mi vida, mamá Te quise maquiar la estrella Más por ella Lo nuestro lo echaste por suelo Por eso hizo más Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ya me dejaste a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó La cama de poca mujer Pero ella me levantó Oh, 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 oh Pero ella me levantó Eh, eh, eh Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Atención a todas las solidades Llamado de venencia del sistema Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock Ey, de tu calor Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay, hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy dura es la prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Hey, dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor Yo me muero, ma Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin versos Sin ti me ilumina La estrella en mi universo Mis sinón vitales Más disminuyéndome, por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Saliendo del caserío Cuando no había redes sociales Video Nada Esto fue lo que rompió pa'l mundo La raíz cuadrada del movimiento De reggaeton papi Ok Playero, toma pa' ti papi Que estás ahí, te quiero Los creadores, fundadores De una cultura mundial One, two Que, que Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero, 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 eh Llega a la casa de DJ Playero en ese apartamento de arriba, ahí cambiamos la historia, ahí recuerdo cuando Playero me dice, me gusta lo que estás haciendo, sigue disparando y el chamaquito dice, y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue gritando, acabando chocando, viviendo, gozando, bailando, sin duda que mueve la gente, las pistas se ponen andesas, ya cuando se acabe lo tengo en la mente, no quiero que siga los fatos, cantarte que no se merece respuesta, yo quiero que pueda, seguir escuchando las cosas que siguen viendo, pues si me tengo punto y con todos los niveles, pregúntate, what's my name, Dile tu nombre, Playero así me mira y me dice, ¿cuál es tu nombre? Y el chamaquito dice, con mucha seguridad, grábate bien mi nombre, que algún día el mundo entero me va a conocer, baby. Y esa es la confianza que nos da al barrio, oye, no es ego, es seguridad lo que nos da al barrio, los que venimos de abajo, luchando, así caminamos confiados, y el chamaco viene así, y Playero le dice, ¿cuál es tu nombre? El chamaco dice, mi nombre es el xxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd las manos arriba me quieren ver muertos todos ellos en mi funeral y yo le digo ay valentí corazón dile me quieren ver muertos todos ellos en mi funeral y yo le digo ay valentí corazón dile si quieres para la guerra pues vamos para la guerra si te empieza el hoyo que tu cama bajo tierra duerme en la muerte tu deseo tu quisiera busca tú la forma pero no existe manera cuando siempre yo preparado conmigo no cometas el error que tu mente quisiera cuando siempre yo preparado conmigo no cometas el error que tu mente quisiera me quieren ver muertos todos ellos en mi funeral y yo le digo como como a mi corazón y ya miler mi amor ya miler se marchó y ya miler mi amor me rompió el corazón me miran de mi dolor y esa niña en mi vida amo no quiere poner a pero yo la quiero cada vez más y más y esa niña en mi vida amo no quiere poner a pero yo la quiero cada vez más y tanto tiempo de mi vida desde yo que esperar por la chica y a miler que no me quiere más amar mira a ver corre a ver si la puedes encontrar pero ella se marchó y ya no quiere regresar y ya miler mi amor ya miler se marchó nada controla mi corazón ya miler mi amor me rompió el corazón oh man como dice ya están locos combate contra mí no volvería a hacer casas porque ya que está aquí ya están locos combate contra mí no volvería a hacer casas porque ya que está aquí no volvería a acabar conmigo no volvería a acabar conmigo no volvería a acabar sin porque ya que está aquí y le dice que se mueva rápidamente esa nena ella se me acerca y busca de mí a verna ella me sirvió como de postre y de cena ella me gritaba y a la vez me decía No te canses, que Ale no pare No te cases, dale al baile y no pare No te canses, dale al baile, que Ale no pare No te canses, que Ale no pare Baila en el digo que te ves bien Bien que que bien, que bien que te ves Si ella participa y concursa nadie puede competir si no existe con quien Tira la mano al aire, girl, tú te ves bien Bien que que bien, que bien que te ves Reconoce a esa chica similar, toda girl Que eres tú, quieres ser en primer lugar No habrá paz a las que modelan, ellas usan un camuflaz Y dice, dice, donde mi no nos venga Si quieres dar mi perdón ahora Y dice, donde mi no nos venga Si quieres dar mi perdón ahora Hey, ¿dónde están las mujeres aquí? Tira, ¿dónde están? Pregunto, ¿y dónde están los perros aquí? Tira, nos fuimos a la escuela Improvisando Ziggy Daddy número uno A cualquier enemigo me lo desayuno Guerrear conmigo es un caso nulo Y el que no brinque lo tiene en el cu 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 Y el que no brinque lo tiene en el cu 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 Y el que no brinque lo tiene en el cu 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 Y el que no brinque lo tiene en el cu 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 Y el que no brinque lo tiene en el cu 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 Gracias.